Una lavada, unas putas y un buen trago Y que se hunda el barco y que nos cargue la verga a todos, mija Una lavada, unas putas y un buen trago Lo que ocupo y necesito pa' olvidarte Y olvidarme de que existes y que te amo Como dijo Echaca, vas y chingas a tu madre Me saliste chueca y enseñaste el cobre Me engañaste, te burlaste de un buen hombre Me buscaste otro ayudante y sin rencores Yo me voy con otra y no hay pedo que me cobre Hoy me pongo un loquerón que tu nombre ando olvidando Con botellas de tequila Con caricias de prepago La meta es que no ando ardido Solo me estoy desquitando Me saliste falsa y enseñaste el cobre Me engañaste, me engañaste y te burlaste de un buen hombre Me buscaste un ayudante y sin rencores Yo me voy con otras y no hay pedo que me cobre Hoy me engañaste, me engañaste y sin rencores Hoy me pongo un loquerón que tu nombre ando olvidando Con botellas de tequila Con caricias de prepago La meta es que no ando ardido Solo me la estoy cobrando Una lavada, unas putas y un buen trago Nada es que solo me la acetrdia Una lavada, unas putas y no hay pedo que me cobre En nombre y atto, una lavada, unas putas y un buen rap